¿Están trayendo al rey ahora? ¿Estás seguro de que Jackman estará ahí? Sí, por supuesto. ¿Y qué esperamos? Dividámonos, así cubriremos más terreno. ¡Que traigan al condenado! ¡Suscríbete al rey ahora! ¡Suscríbete al rey ahora! ¡Suscríbete al rey ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero tú puedes arreglarlo, ¿no es cierto? Basta con matar al hombre a cargo. No, la muerte de la ser fue solo el comienzo. Esta es la culminación. ¡Pueblo! ¡Soy inocente de todo lo que se me inculpa! ¡Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de los franceses! ¡El rey es un simple símbolo! Un símbolo puede provocar miedo, y el miedo provoca control. Pero como ves, los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos. Es la verdad que defendió Lemole y hasta el momento. El derecho divino de los reyes es más que el reflejo del sol sobre el oro. Una vez enterrada esta corona en iglesia, los que tengan el oro controlarán el futuro. ¡Ya te me lee! ¡Esta es tu venganza! ¡Debo irme! ¡Que tengas un buen día! ¡Mátenlo! ¡Bet! ¡Gloriosa entrada! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven tras él! No permitiré que mueras aquí. ¡Vengan al gran maestre! ¡Mátenla! ¡Eliz! ¡Hay que irse! ¡Yo me encargo! ¡Ven tras él! ¡Parece un fin por esto! ¡No, maldición! ¡Ven tras él! ¡Me niego sin... ¡Ven aquí! ¡Dale más! ¡Ya me encargo! ¡Ven tras, Jackman! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven ya, Jackman! ¡No vale la pena! ¡Despíselo! No seas ridícula, no puedes luchar sola contra tantos ¡Vete, ganaré tiempo! ¡La silencia no se pase! ¡No permitimos que se escape! ¡Eliz, espera! ¡Deténganlo! ¡Eliz, espera! ¡Cuidado! ¡Somos el árbol de la luz! ¡Eloso traidor! ¡Atrápelo! ¡De no se acerquen, Germán! ¡Se acabó, Eliz! ¡Vámonos! ¡No permitimos que se escape! ¡Eliz, se escapa! ¡Vámonos! ¡Hueles como si te hubieras bañado en el hielo! ¡Eliz, no! ¡Vacío! ¡Seguro se fue a pie! ¡Eliz! ¡Eliz! ¡Se fue! ¡Demonios! ¡Es oportunidad! ¡No es el fin! ¡Encontraremos otra pista! ¡Claro que no! Ahora que sabe que le estamos pisando los talones, irá con cuidado. Tenías la oportunidad de matarlo en bandeja de plata y te negaste a aprovecharla! ¡Para salvarte a ti! ¡Mi vida no te pertenece! ¿Qué quieres decir? Estoy dispuesta a arriesgarlo todo para acabar con Germán. Si no tienes esa sed de venganza, no necesito tu ayuda. ¡Eliz! ¡Eliz! ¡Pu! 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 ¡Pu!